Buen día, señor, ya está haciendo chistes. ¿Cómo anda, Carlos Sánchez? Bienvenido, salud. Todo en orden, todo tranqui. ¿Qué anda haciendo? Lo vi en una fiesta el otro día, me tiré abajo de la silla. En serio, en serio, impresionante. No, porque lo corrí. Me corrió, me empezó a tirar con un pan de todo. No, pero muy, muy bueno. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo va? Bien, bien. Estaba viéndote lo que vas a... ¿Hoy viniste a aprender a cocinar? No, a mí me encanta cocinar. Y te aclaro, vengo de una familia... O sea, mi bisabuelo fue el primer cocinero que tuvieron los ferrocarriles ingleses en la Argentina. Ah, mirá qué historia linda. Y mi viejo cocinaba muy bien. Está bien. Muy bien. ¿Y vos? Yo, a mí me encanta inventar. Dime eso. Me encanta cocinar porque me encanta inventar. ¿Inventás bien? Hasta ahora bien. Ahí lo voy a hacer. Che, la cocina, bueno, lo que tiene de alguna manera y le gusta a mucha gente es que una vez que tenés algunas... Ya dominás, apenitas algo, empezás a agarrar... Mirá, vas a abrirle a la cena, a la heladera. Esto lo voy a mezclar con esto y empezás a inventar todo. A veces el invento está bien, a veces sí, esto no se lo cuento a nadie. Como ese tipo que le levantaba a la cocina y puso un restaurante. ¿Y qué pasó? Y acá hay un tipo y le dice, mozo, quiero un churrasco jugoso. Muy bien. Bien jugosito. O unas papas fritas secas. Secas. Bien sequitas. ¿Le trae una suela de zapatos? No. Las papas fritas llenas de aceite. Y dice, mozo, diga al cocinero que se meta este churrasco. No, va a tener que esperar porque tiene dos canelones y un... Veníamos todos para atrás. Bueno, muy, muy bien. Bueno, hoy voy a cocinar para empezar, para el desayuno. Esto sirve, el desayuno, el té, la merienda. En realidad algo que he hecho, pero ¿cómo se disparó esto? Me ataqué anoche con que quiero el dulce que hacía mi abuela de frutilla y tomate. Y ahí dije, mañana a la mañana lo más fácil lo hago y punto. Entonces se viene dulce de frutilla y tomate y lo vamos a acompañar con unos scones. ¿Ok? Los scones son fáciles de hacer. Acordate que los scones los podés tener congelados. Si los tenés congelados, llegan visitas. Plum, horno. En 15 minutos tenés los scones listos para darle. Ok, calentitos y demás. No hay como comer un scone tibio. Sí. Eso es así. Ahora lo vamos a ver. Ok, comenzamos. ¿Quieren que haga la masa de los scones o el dulce primero? ¿Masa de scones? Sí, la masa. Acá tengo una frutilla, ¿sabes qué? Ay, ya. Me dio para regalársela a Silvina. ¡Ay! ¡Venme comer lindito! Un lindito. No, es una siamesa. ¿Le hace acordar algo de eso? Sí, pero me lo puedo decir. No sé, pero no lo puedo. No, pero si no, 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 por ahí. Le doy, tiene carta libre. Usted me avisa y los chicos se van. A mí me encanta, viste, meterme en el celular cuando vienen las cosas de internet. Sí. Y nació en China un pibe, un bebé con cola de castor. ¿En serio? Qué raro. ¿Qué es eso? No, no, no es chiste. Mirá que el chico te está mirando mal. Muestran la foto. Muestran la foto. Muestran la foto al pibe, viste. Le muestran la foto al pibe y con vos. Y yo le digo, qué ladra. A mí no me salió ni para adelante. La frutillita disparó algo.